Dime qué ves. Han pasado 20 años desde la última vez. La postura de las víctimas es exactamente la misma. No le importa lo que son, sino lo que representan. Quiero que me acompañes a donde empezó todo. Algo se nos está escapando. ¿Sabes por qué te elegí? Tú no me elegiste.